Los cinco diputados de Podemos abandonan su mar y se pasan al grupo mixto. Señor Martínez Dalmau, es muy buena noticia que los comunistas, la coalición comunista salte por los aires y que esto sea un auténtico golpe de mano de Pablo Iglesias a Sánchez y a Yolanda Díaz. Bueno, esto lo hemos venido diciendo, tampoco nos tenemos que celebrar muchas cosas porque esto lo hemos venido diciendo que entre ellos se matarán, acabarán con España, acabarán con la unidad nacional, acabarán con nuestros derechos, acabarán con la constitución, acabarán posiblemente con el rey, acabarán absolutamente con todo, pero también entre ellos. Pero bueno, evidentemente, ¿por qué no vamos a celebrarlo? Por supuesto que sí, vamos a celebrarlo, pero yo quiero ver un poco el calendario que tenemos, porque claro, si han pasado estos cuantos días y ya se han matado entre ellos y ya bueno, pues vemos cómo se desgajan ya de una parte de ellos, pero claro, quedan las elecciones vascas. ¿Qué va a pasar cuando Bildu pueda ganar, pero no vaya a gobernar? Ahí dejo la pregunta, ¿qué es lo que va a pasar con Bildu? ¿Va a seguir apoyando al Partido Socialista cuando vea que no pueda gobernar precisamente en las elecciones vascas? Luego vendrán las elecciones europeas, donde evidentemente el Partido Socialista va a tener una derrota sin paliativos y toda la izquierda va a tener una derrota sin paliativos, eso no nos queda la menor duda. Y luego vienen las elecciones catalanas. ¿Y qué va a pasar con el PSC? ¿Y qué va a pasar con el Partido Socialista catalán y el Partido Socialista obrero? Lo de español vamos a dejarlo y lo de obrero también, el Partido Socialista. Si evidentemente tampoco puede hacer mucho en Cataluña. Es que claro, en ninguna de las ecuaciones de las que estamos barajando empieza a dar. Y yo creo que empezamos a ver un poco la luz al final del túnel. Y esta luz al final del túnel nos está dando a entender que evidentemente con nuestra ayuda, porque eso no puede ser de otra manera con nuestra ayuda, tenemos que hacer que este gobierno caiga. Bueno, es interesante lo que planteaba el señor Martínez Malco respecto a las elecciones vascas. Estoy de acuerdo, este va a ser un escenario importantísimo porque no olvidemos que también la posibilidad de PNV, de poder llegar a un acuerdo con el PP para ese gobierno en Vascongadas y eso a cambio de una moción de censura contra el gobierno de España, puede ser un escenario muy muy interesante. Y por supuesto en el tema de Cataluña, si seguimos respetando esa línea continua en la cual Junts ha perdido sistemáticamente elección tras elección esos votos, recordemos que ha perdido 70.000 votos del 2019 al 2023, que es una cantidad realmente significativa, pues bueno, nos aguardan realmente épocas realmente muy divertidas en el aspecto político. Pues amigos, vamos a conectar con el señor Carlos Paz. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Pues muy buenas noches, un placer estar con vosotros. ¿Cómo va a ver Moncloa esta ruptura? ¿Cómo va a afectar a Moncloa la ruptura de la coalición comunista que ha saltado por los aires? Es ahí lo podemos, el grupo mixto. ¿Esto cómo va a afectar a este gobierno de coalición que cada día es más débil, cada día tiene más enemigos y cada día mete mal la pata? Pues llevamos dos semanas de la composición del nuevo gobierno y ya tenemos el primer cisma que se veía venir porque es un gobierno con muchas desavenencias internas. La ruptura ha roto el acuerdo porque dentro de ese acuerdo que tenía Sumar con Podemos venía especificado que tenían que estar dentro de esa coalición. ¿Y cómo va a afectarme preguntas? Pues va a afectar negativamente, lógicamente, no desvelo nada nuevo, porque plasma las diferencias que hay dentro y además fijaos que quedan cinco diputados de Podemos a su libre albedrío, ya no a las órdenes de Sumar y por lo tanto no es descartable que dieran un golpe encima de la mesa y a lo mejor no siguieran las directrices de Sánchez y rompieran todo el encaje de bolillos que tiene pensado Sánchez. La cosa es muy importante. Efectivamente, la cosa es muy importante y sobre todo es importante lo que en su momento se hablaba de Pablo Iglesias que veía que su partido estaba condenado a desaparecer si se quedaba en un gobierno donde no pintaba nada. Lógicamente tiene que coger el protagonismo en el Parlamento y convertirse en la verdadera izquierda y en la oposición de un gobierno de extrema izquierda para presentarse al público, digamos, con alguna perspectiva de futuro. Podemos está en caída libre. Al final, Sumar se ha comido a Podemos. Podemos quedar relegado de no hacer nada a la desaparición prácticamente en muchísimas comunidades autónomas. En Madrid no tienen representación ni en la comunidad ni en el ayuntamiento y tienen que hacer algo para poder volver a ilusionar a parte de aquellas miles, cientos de miles de personas que llegaron a votarles. Yo estaba barejando, me he enterado hace escasamente dos horas del asunto y lo primero que me ha venido a la cabeza es que, conociendo un poquito a Pablo Iglesias y viendo la trayectoria del partido, yo lo que me temo y me felicitaría por ello es que intentasen sumarse a la oposición, dar algún golpe de efecto y manifestar a su antiguo electorado que estará en contra de este gobierno. Todo es posible. A lo mejor esto que nosotros habíamos hecho muchas cábalas con otros partidos puede ser Podemos quien le dé el golpe de gracia al gobierno antes de lo que creíamos.